ah aquí está acna y simplemente aquí vamos a decirlo bien este este tipo de ítems son ítems perjudiciales como se explica estos se basan a frames a que me refiero a frames esto es una cosa que en mca original nunca se arreglo que significa que hacen esto lo que hace es que modifica los frames de la unidad es el problema de lo a ver explicarlo bien los frames o sea cuando tú haces intangible con un ataque de evasión tienes tantos frames de invencibilidad que son los frames en los que termina el ataque cuál es el problema los ataques de evasión siguen contando como ataques ese es el problema cuando tú atacas digamos que tu ataque tiene 2 segundos de invencibilidad y digamos que en este ataque hay 4 frames como están viendo aquí unidades de evasión lo estoy poniendo en cámara lenta para que vean cómo son los frames así ahora imagínense que uno de esos frames es más rápido eso es lo que jode la evasión porque ese único ataque al hacerlo más rápido redujiste el tiempo de intangibilidad porque hace la evasión más rápida cuál es el problema que cuando la hace más rápido en vez de aportar más hacer más evasiones en realidad es lo contrario reduces la evasión porque la unidad por frames acaba más rápido al hacer los frames más rápido el juego como que el juego no interpreta bien el siguiente ataque que le viene por eso veces hay unidades que reciben un golpe y esto pero por qué no evade simplemente es por eso al hacer los ataques de evasión más rápido el cooldown o sea el tiempo en el que la unidad vuelve a hacer otra evasión tardas más porque terminaste los frames antes de lo que el juego detecta por eso son así los juegos es un juego de frames raro y hay experimentos antiguos del MSA original donde se demuestra que esto dejó hasta un 20% de la evasión hay unidades a las que esto les perjudica en mala manera por ejemplo si una unidad tiene buena evasión pero su ataque especial le hace incluso más difícil de matar en este caso se la debes poner que aquí en este juego hay dos o tres unidades que su ataque especial es más conveniente ponérselos porque les beneficia por ejemplo al big she al algo al big she fantasma el big she fantasma si conviene ponerle el cílago si es que lo tiene no he visto que lo tenga pero si lo tiene pónselo porque él sí depende de la velocidad en su ataque especial aunque tú lo quieres para que sea un apoyo con alma y con duende rojo no se lo pongas para que tanquee ese problema las unidades tanque son demasiado dudadas a este tipo de ítems cuál es el otro ítem el otro ítem sería el escudo azul el escudo azul como lo están viendo ya en esta parte del vídeo el escudo azul jode la velocidad de las unidades por ejemplo por ejemplo alma alma digo cual alma digo perdón 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 me equivoqué voy a contestar mira mira adaptadora del génesis y sicilia sicilia avanza muy rápido hacia adelante por lo tanto cualquier ítem que le suba la velocidad eso incluye calzones o el ítem de escudo blanco y escudo azul no se los pongan porque le suben la velocidad cualquier ítem que diga que diga subir la velocidad de movimiento no la data que la de movimiento es la que los jode básicamente para corran más rápido en las de ataque como les dije son pasas de vacío en las de movimiento son unidades traseras que son unidades de atrás y aquí venimos con los calzones los calzones sería el más perjudicial porque es que dan bien poquita velocidad dan bien poquita como se llama agallas el problema son las unidades antirretroceso las pocas que hay en el juego si les afecta porque en este juego al haber muchos cooldowns y todo esto y al solo haber pocos tanques porque son muy poquitas en las unidades tanques son como 10 creo máximo tanques y prefieres que una unidad que tenga antirretroceso también sea tanque para que básicamente está usando su antirretroceso más seguido y sea bastante más tanque el problema de principalmente es ese que tú quieres que sean más tanques por eso tú requieres no ponerle este ítem en la quinta equipación a las unidades que tienen antirretroceso pero también tiene que saber que lo tengan o uno por las estrellas u otro como habilidad integrada eso ya dependerá más de ti como jugador los consejos de los ítems perjudiciales la verdad si están muy jodidos porque unidad es que como ven muy simple como como mucha gente dice es que mari es que mira se mueve bien rápido porque mira se basa al frente porque le pude todos los ítems lo malo es que el juego lo requiere para desbloquear medallas y logros si no los que no quieren los logros bien no se los pongas y jugarás más fácil así señores más que decir hasta luego bye